hola y bienvenidos un día más a mi canal soy vivo y sendo y bueno hoy quería hacer un vídeo corto espero comentando porque he cambiado de las pools de star stream el par de hermes metis vale lo he sacado de aquí y lo he metido aquí en hermes star hermes vale y ahora mismo lo tengo aquí en un día me ha generado sólo un dólar pero es verdad que hermes y estar el mes han bajado vale yo no doy ningún consejo ni recomendación de inversión pero sí que creo que estos proyectos tienen un futuro y bueno pues meterle 100 dólares cuando creo que sea una gran inversión no pues para probar y ver cómo funciona todo esto y bueno pues quién sabe luego puede caer un airdrop no bueno primeramente quisiera agradecer a todos suscriptores vale porque perdón un momentito ya somos 3045 en odyssey librer y somos 2000 suscriptores en youtube y en coste v somos 1321 que vamos creciendo muy rápido también como ves como podéis ver me he cambiado la máscara de imagen y ahora en vez de salir celda sale una máscara que sale coste v y tal y cual bueno seguimos teniendo el grupo de apoyo vale que éste lo dejaré en la descripción del vídeo si entráis lo que hacemos es por subir vídeos en a coste v lo subes a ese canal de telegram y entre todos nos apoyamos vale también tener mi canal de twitter aquí vale este es mi perfil y aquí puedes entrar a mí a mi telegram vale a mi telegram particular que somos 200 ya vale para para aportar lo que sé lo que queráis o apren o a enteraros de noticias que que hablamos mucho antes de que haga los vídeos evidentemente bueno vamos a pasar un momentito aquí y os digo no fijaros que maya a ver lo que estáis viendo porque no sé cómo se ve esto también en mi imagen por ahí bueno en maya fijaros que ya me han dado 2,2 por cien no voy a ponerme por aquí me han puesto un 2,2 hay 2,2 por cien yo tenía 17 más o menos compré 17 ya tengo 2,22 porque te van haciendo interés compuesto eso sí ha caído de precio vamos a verlo un momento vamos a ver el steak no no sé si no a dashboard ahora están 185 dólares y llegó a 400 y pico 500 o más yo la compré unos 400 dólares mala suerte pero sigo pensando que todo esto es muy interesante vale todo el mecanismo este de maya incluso han dicho que se van a doxear que van a pasar un caic vamos o sea lo dijeron creo que ayer por la tarde mucha yo pensaba pensaba que podían ser la madre de vital y buterin la tía y compañía pero no andré conge tampoco porque está detrás de de dominios de teren descentralizados por tanto no y ellos ya dijeron que no eran según me enteré el otro día en el grupo de zk de los cojones de de baldeán de mágico vale así que no sé cómo estará el asunto pero bueno nosotros vamos a lo que se interesa ahora mismo que es estar hermes que es perdón en estar stream estar stream donde he pasado de la pool de hermes metis a la de hermes estar hermes vale bien todo complicadillo pero creo que lo entenderemos al final vale esto no era lo que quería mover perdón aquí exacto ponemos otra por aquí y está aquí para que podáis ver los numeritos bien vamos a poner el vídeo porque ahí no había nada más que ver en la web bien vale pues nada veis como tengo aquí destacado 17 tokens que representan la liquidez destacada 17,2 vale lp tokens dice que tengo 656 hermes y 0,45 metis pero yo cuando lo metí no era esto vale ha habido un imperman en los porque yo cuando lo metieran 0,60 metis y no será 400 o 500 hermes no me acuerdo entonces qué pasa ha ido perdiendo valor de aquí y se ha ido yendo arriba y eso es una cosa que pasa pero bueno si en a eso es lo que saqué ayer y lo cambié pero antes de ayer y el otro durante los dos días me generó 22 dólares yo lo saqué de hermes y los cambia metis se me dio 0,12 metis una cosa así o sea que el imperman en los prácticamente no he perdido y he ganado unos hermes no vale entonces lo que voy a hacer es destacar esto de aquí el lp token la liquidez la removeré y entonces tendré metis y hermes y quería cambiarlo todo bueno entonces lo que digo para qué quiero comprar más hermes no bueno no sé no sé lo que dice al final vamos a poner play vale bueno le vamos a decir que queremos un steak está clarísimamente un steak a veces está dentro de la misma plataforma puedes hacer un remove liquidity y al mismo tiempo te paga las dos cantidades que creo que eso sí que se puede hacer si hubiera removido la liquidez desde hermes igual ya directamente me hubiera dado la la parte correspondiente en cada uno vale me hubiera ahorrado una comisión seguramente decir que creo que también han bajado las comisiones vale de del sistema de metis o eso dijeron no sé si ya han bajado vale bien destacamos luego habrá que ir a hermes desestacar la liquidez de dentro de hermes vamos aquí a pool tendremos que ir claro pulves aquí me detecta la liquidez habrá que ir aquí en remove entonces qué pasa que cuando lo quito me da todos estos hermes y todos estos metis y luego vale pero me gustaría tener unos cuantos hermes más solo con esos hermes ya lo está que vale remove pagamos las comisiones veis aquí me sale que tengo el ese maía que es la misma relación con maía veis aquí tenía sólo 2,1 yo ya tengo 2,22 de va aumentando vale entonces le digo que quiero hacer un swap eso creo que no lo dice ah vale 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 el swap que hice no era de metis a hermes sino de hermes a estar hermes cambié la mitad de hermes por estar hermes pero no me había dado cuenta de que había un desva no estaba balanceado totalmente y no equivalía exactamente tenía que haber intentado añadir liquidez primero para preguntar a cuánto equivalía lo que yo quería poner en hermes bueno es un poco follón pero en fin transformé 455 hermes en lo que me dieran de estar hermes y claro cuando le digo que quiero poner el máximo de liquidez de estar hermes fijaros que si le digo aquí max aprieta max se aprieta más aquí no sólo está bien vale si le digo más aquí me dice que la cantidad equivalente son 256 hermes y si pongo 405 serán muchos más estar en un mes de los que tengo por tanto sólo puedo poner esta cantidad y se me han quedado fuera 150 hermes y digo porque no puedo pruebo el locker y quiere un nfc un v nfc y lo estaco aquí dentro que él me lo pide aquí es selecta si lo pone veis select a v nfc entonces tú bloqueas liquidez de hermes el tiempo que tú quieras un año dos años si lo haces cuatro años por cada hermes que tú estacas te dan un v hermes entonces yo está que 100 creo que está que 100 v hermes me fui al locker aquí veis lo que bloqueador y le digo que quiero bloquear a bueno pues bloque 54 años porque así la relación es de un hermes a un v hermes y los si lo bloqueas un año te darán sólo 0,25 v nfc todo yo bueno pues lo meto cuatro años que más me da tampoco para lo que cuesta meto los apruebo el mes primero cuatro años y ya le digo log una vez bloqueado me voy al siguiente vídeo no vale este no es perdón el siguiente vídeo es aquí vale entonces añadimos la liquidez de máximo hermes veis de máximo estar hermes 416 que equivale 256 hermes entonces aquí puedo elegir veis un toque que ya lo tengo un toque en que equivale a un nfc un v nfc que representa un valor bloqueado durante cuatro años y yo me pregunto si me compartirá más de la pul es por ejemplo el 0,48 este si es más de lo que me le van a compartir a otro yo creo que algún beneficio me han de dar porque así eliminan en parte la presión vendedora si la gente quiere bloquear porque también ese toque en sirve para sobornar las pools de liquidez de que están en maía creo entonces es un poco todo esto un poco fue todo relacionado vale bueno hago su playa pruebas todas las comisiones que son varias aprueba no sé qué bueno una vez aprobado no te vas aquí para destacarlo sino que te que te vas a estar hermes otra vez una vez que ya tienes tu lp token y aquí veis ya te detecta aparece esto de aquí a ver si lo estáis viendo bien pero si ya os aparece esto veis que me detecta 7 como un token de liquidez de lp token entonces yo le doy apruebe tienes que siempre darle apruebe y luego stake vale no darle apruebe si la vez apruebe no está hecho aprobar es sólo aprobar la la pool de liquidez bueno me cobran 0,003 metis por lo que yo creo que sí que ha bajado las comisiones el otro día te cobran 0,01 metis en casi todo incluso más vale ambos approve stake pagamos 0,009 casi 0,01 que es lo que he dicho antes en fin no sé si ha bajado pero dijeron que bajarían las comisiones y te dice que tienes 416 token de hermes y 256 de estar hermes no perdón al revés vale y a día de hoy que era lo que estábamos viendo antes aquí en la web veis que tengo 400 ahora sólo tengo 400 estar hermes y 272 hermes por lo que ha vuelto a nivelarse un poco el precio eso sí han caído bastante los dos de precio y lo que a lo mejor al principio eran unos 50 y pico dólares no mucho más son 47 igual era un poco más 60 por ahí dólares ahora sólo son 47 vale esperemos que vuelvan a subir me han generado en un día solo o sea tú fíjate 47 dólares destacados me han generado 1,96 dólares en un día o sea tú imagínate si le metes 1,000 dólares ahí en estar hermes vale o sea que interesante no bajo mi punto de vista vale si tienes que cambiar metis para eso pues no me gusta porque metis para mí puede subir muchísimo pero si tú directamente coges 1,000 dólares los cambio directamente a hermes estar hermes inmediatamente ya haces ese staking estás ganando el 1,518 por 100 anual y claro podrías ganar bastante al día vale así que bueno no me alargo más así que espero que os haya gustado el vídeo nos vemos en siguientes vídeos no matéis mucho entrenando y hasta luego vivois